Sí, nosotros también en la agencia hacemos unos cursos de hostile environment, como de corresponsal de guerra, y ahí te enseñan un poco cosas que nunca las aplicás, que seguramente en el momento está tan paralizado, pero cómo hacer primeros auxilios, cómo reaccionar si te secuestran. Pero más allá de eso, ¿hay una reacción emocional y hay una situación de exposición a una situación que obviamente es imposible de preverla? No, obviamente. Obviamente, aparte, cada situación es diferente. No es lo mismo cubrir el despliegue del ejército estadounidense que cubrir una guerra civil en Siria. Es completamente diferente. Y no es lo mismo cubrir eso que cubrir unos gangs en Puerto Príncipe, que es completamente diferente también. Por eso digo que cada situación es tan cambiante. ¿Y en Siria fuiste con asignación o tenías permiso para entrar? No, en Siria entramos por Turquía de manera ilegal. El gobierno sirio no invitaba a los periódicos. Y nosotros cubrimos la parte rebelde. El ejército de liberación siria que peleaba con el ejército sirio. O sea, te tocó cubrir la retirada. Que era muy peligroso. Y eso fue dramático porque eso fue uno de los momentos creo que más complicados. Porque nosotros teníamos que evaluar todos los días cuándo salir o cuándo seguir. O sea, estábamos con unos rebeldes muy mal entrenados. Todavía no había escalado a la... No es el ejército ucraniano que vos decís, bueno... Que tiene el apoyo de todo Occidente. No, era un ejército de gente que estaba como empezando a hacer... A utilizar armas y todo. Y nosotros estábamos con ellos que querían que nosotros contemos la historia hasta ese momento. Porque en ese mismo lugar, meses después, secuestraron a muchos periodistas. Claro. Cuando vino la parte de Al Qaeda y de Isis. Y nosotros ya lo veíamos venir. Estaba bastante turbia la situación. Pero además la seguridad de que nosotros dependíamos de ellos para ver cuándo salíamos. O sea, el ejército sirio estaba como acorralándolos. Y nosotros estábamos con ellos en el medio de un... Por suerte estaba con un camarógrafo, Ahmed, que él hablaba árabe, español, inglés. Y con él... Y bueno, lo dábamos todos los días. Pero era, ¿qué hacemos? ¿Nos quedábamos acá? Se bombardean. ¿A qué distancia estabas del frente? ¿Ahí mismo? El frente se iba acercando cada vez más y nosotros ya escuchábamos los tiros mucho más cerca. Los bombazos y decíamos, bueno, acá... ¿Es mañana? Es mañana. Ese pasado no. Y ese día perdimos la posibilidad de salir. El día que ibas a salir. Sí, creo que estaba en Yacira y pudo salir. Y nosotros no pudimos salir. Entonces dormimos en una clínica donde llegaban los heridos. Bueno, dormimos. Sí, claro. Y esa misma noche pudimos salir en un túnel. En un túnel. Todo oscuro. Mientras la veíamos como los fuegos, ¿viste? Fue muy dramático. Muy dramático. Y después teníamos que caminar por un campo con unas 10 personas que eran algunos civiles que habían quedado atrapados. Había gente que tenía granadas o tenía cosas, ¿viste? Y caminamos hasta un pueblo que estaba dominado por los rebeldes. Y de ahí nos fuimos a Turquía corriendo. También, caminando. Bueno, no, ahí ya pudimos agarrar. Y nos fuimos a Antractor. Entramos y salimos a Antractor porque era por una frontera irregular donde podíamos meternos. No salimos por una frontera convencional. Y en ese contexto generaste el material en Afganistán, por el cual también después vino el espaldarazo, viene Pulitzer, viene los premios Gabo. Lo que a partir de ahí te abrió puertas, te posicionó en otro lugar. Pero hay algo ahí en ese material que te conocemos todos, de lo humano, de lo muy chiquito, de la historia del conflicto en una cara, del primerísimo plano. Es una foto que es muy conocida, la de Aida o la de Aida. Sí, porque al final uno cuenta a partir de una historia. La guerra en Siria es enorme, duró muchos años, pasó de todo. Vos tenés que buscar algo que conecte a un lector con una foto que diga, mira, Siria es esta mujer, es Aida. Siria es una mujer que estaba en su casa, que bombardearon la casa, perdió a su marido, perdió dos de sus hijos. Y hay dos más que están ensangrentados con ella, sobreviviendo sin nada y que tiene que refugiarse en cualquier momento, en cualquier lugar, con una vida destruida. Eso es Siria. O sea, vos tenés que conectar desde una historia chiquita. Lo otro es enorme. Quién apoya a uno, quién apoya al otro. La geopolítica es inabarcable. Y ahí volvemos a la situación del humano, del estereotipo del fotorreportero, que se supone que está cubriendo el golpe bajo y está cubriendo la situación medio morbosa, que nos cuentan la situación Hollywood y la media. Y al mismo tiempo hay otra forma de poder contar esa historia con una mirada respetuosa, una mirada compasiva. Yo creo que tiene que ver mucho con el tiempo. Creo que tiene que ver mucho con el tiempo que vos estés dispuesto a dedicarle para conseguir eso. Porque vos llegas a Ucrania y tenés dos formas de cubrirlo. O hacer trrrrrr y irte, o vos tenés la posibilidad de llegar a un barrio, conectar con una familia, ver que hay un nene que está mirando una tumba. ¿Quién es el nene? ¿Qué tumba? ¿Es la madre? ¿Qué pasó con la madre? ¿Vas al esposo? Contame. ¿Vas al refugio donde estuvieron un mes en un lugar ocupado por el ejército ruso en su barrio? Bueno, volvés al lugar, hablás con el padre, ¿qué pasó? Escuchás a los vecinos. Y de repente alguien te escríbe y te dice, uy, yo soy como pasó. Yo soy un ucraniano que viene a Estados Unidos, quiero ayudar a esa familia. Estás hablando de la fotografía del nene al lado de la tumba. Exacto. Y conectás de otra manera y volvés. Y me gustaría, si voy a Ucrania, si vuelvo ahora, me gustaría ir a ver qué es de la vida de ellos. Y el fotoperiodismo tiene que ver con eso también, con no solo contar el día y tratar de hacerlo lo mejor posible, sino también de volver y conectar.